en esta casa que aprecian se salvaron 12 personas en esta casa se salvaron 12 personas salvaron sus vidas cuando el huracán estaba tocando aquí en la comunidad de guagua bar si podemos apreciar esta es una casa también fue desbaratado porque se llevó todo el techo pero igual pudieron salvarse 12 personas vamos a entrevistar a una nosotros estuvimos en esta casa primeramente estuvimos abajo de la casa de doble piso verdad pero cuando miramos que venía inundando el agua nosotros estuvimos ahí en el segundo piso y de ahí pudimos observar todo lo que estaba pasando en ese momento cuando estaba tocando el huracán eran 24 personas en ese momento que estábamos en esta casa resiliado no hay ninguna persona herida ni tampoco no hay víctimas que lamentar y pues gracias a ellos todo está bueno él está hablando en este sector que está necesitando agua alimentar no tiene ni un pedazo de agua no hay no hay ni un pedazo de agua no hay mala Jara'ayla, 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 jara'ayla.